En el fútbol me inicié de chico en el Bavi, allá se dice en Argentina cuando es de fútbol salón digamos y después a los 7 años fui a aprobarme a River y de ahí arranqué en cancha de once. Juvenil fue también en las divisiones inferiores de River, lo que acá serían las fuerzas básicas desde el principio que estaba ahí que éramos muchos chicos así que sí el debut fue en AFA, la verdad que hace bastante tiempo. En primera también fue en un partido de Copa de Argentina contra Rosario Central en River. Soy en contención que trato de estar bien parado en la cancha, ubicado en poder robar y entregar lo más fácil posible. Bien, la verdad que lo conocí en Cholos hace un año, es un técnico que tiene mucha experiencia, es un técnico mundialista y eso también le da mucha experiencia a él, a su cuerpo técnico, así que es una relación que tenemos buena. La verdad que contento, tenía ganas ya de poder arrancar, así que muy contento en el primer entrenamiento. El máximo reto o lo que yo voy a dar es siempre todo, total compromiso con el club, tanto en las prácticas como en los partidos, el entregar todo y no guardarme nada.